Somos la búsqueda de una actividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. La Iglesia celebra en este día, la fiesta de San Pío. San Pío de Pietrelchina, presbítero, un hombre que marcó huella en el paso por el mundo, especialmente en el sacramento de la confesión y en el profundo amor a la Eucaristía. San Pío de Pietrelchina es uno de los santos más recientes de nuestra Iglesia, fervoroso en la búsqueda de Dios y profundo amante de las cosas de Dios y de su Señor en la Eucaristía. Ofrecemos la Santísima Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, por cada uno de ustedes, amados hermanos que a través de la radio hacen vida de la Eucaristía del Encuentro con Cristo y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén a encontrarse consigo mismo, a encontrarse con Dios, a encontrarse con su Espíritu, para que sean muchas las almas las que hagan vida en el Espíritu en este lugar santo y sagrado, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, en el Encuentro con María, Madre de Dios, la Virgen Santa, por la paz de Israel en Jerusalén, en Venezuela y el mundo, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la Buena Nueva al mundo, para que San Miguel Arcángel proteja y custodie y bendiga siempre nuestra radio, igual San Pío de Pietra el China, que fue voz de Dios en medio de su pueblo. Pedimos por la salud de todos los enfermos, todos los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, los que sufren la terrible enfermedad del cáncer, nos hacemos comunión, hacemos vida desde el altar, con cada uno de ustedes, amados hermanos, que padecen cualquier enfermedad física y espiritual, para que sientan la gracia, la fuerza y el amor de Dios. También ofrecemos la Eucaristía por Norberto Tito Silva, para que el Señor le fortalezca en su salud. Por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio, por el presbítero Steven Jarney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Isidra Méndez Mónica Lismar Llanes Medina, Llanes Medina, Walter Alexander Vega, Blanca Aguirre en su sexto día de novenario, Luis Armando Hernández en su sexto día del novenario, por todas las almas del purgatorio. Pedimos también por Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda Pérez, Pío León Quintero, Isid Enrique Labrador Leida Pernía, por todos nuestros familiares, amigos, conocidos, que ya partieron a la eternidad, por la salvación y conversión del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, en este encuentro con Cristo, pidámosle perdón de todos los pecados que nos pudiesen separar de la gracia de Dios. todo pecado de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión, que hoy sintamos en nuestras vidas la misericordia, el amor y el perdón de un Dios que vino a sanar y a salvar al hombre caído, al hombre pecador. Por eso, con humildad de corazón, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelchina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia. Concedernos por su intercesión que, asociado siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Cumple todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno, que cumpla fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo, Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible, y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entremos por sus puertas, dando gracias, crucemos por sus atrios, entremos entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Sirvamos al Señor con alegría. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Sirvamos al Señor con alegría. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús y al ir pasando por los pueblos, otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena. Crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto, exclamó, El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿Qué significa esta parábola? Y él le respondió, A ustedes se le ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, sólo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que, al escuchar la palabra, la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba, fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu piel y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tu piel con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos a borear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse en un momento. La Iglesia que es Madre y es Maestra en este Día Santo donde celebramos a María Santísima, nuestra Madre Santa y Divina, celebra también la fiesta de un gran santo, San Pío de Pietrel, China. El llamado a la santidad es universal. Todos somos llamados a la santidad. Gracias al bautismo, todos nosotros nos hicimos hijos y herederos de las cosas del cielo. y llevamos en nuestras manos este tesoro inmenso de la fe como dice hoy San Pablo en esta carta a Timoteo. Es un llamado que el Señor nos ha hecho para que al cruzar el paso por la tierra vayamos buscando no tanto las cosas de este mundo ni almacenar las cosas en este mundo y quedarnos solo con las cosas de la tierra pues ciertamente nuestro cuerpo un día llegará a su fin bajará al sepulcro y el Señor nos invita a usted y a mí especialmente a guardar el tesoro de la fe y guardar los mandamientos. Si usted y yo nos preguntásemos en este día acerca de este santo de la iglesia Pío de Pietrelchina fue un hombre sencillo un hombre humilde un hombre que sencillamente siguió a Dios buscó a Dios amó a Dios y entregó su vida por las cosas de Dios cierto que recibe de Dios un don especial este gran santo de la iglesia un profundo amor a la eucaristía Pío de Pietrelchina amaba profundamente la eucaristía el encuentro con Cristo amaba profundamente la oración y este santo nos dice a la humanidad a cada uno de nosotros que la oración es la llave que abre el corazón de Dios dice el santo padre este hombre santo que la oración es la llave que abre el corazón de Dios que hermosa esta palabra de Pío de Pietrelchina pues ciertamente un hombre de rodillas una mujer de rodillas abren el corazón de Dios porque ciertamente la oración comunica Dios no es sordo a la oración fervorosa de sus hijos cuando nosotros hacemos oración cuando estamos con él pues ciertamente nos fortalecemos cuando dejamos de hacer oración y que esa oración sea viva esa oración sea en el pensamiento en la mente en el alma en el corazón y esa oración sea viva ciertamente que llena nuestras vidas nos fortalece en el camino y nos ayuda en el crecimiento de la santidad un hombre de oración es una gran potencia diría yo es una gran antorcha en este mundo un hombre que hace oración ferviente una mujer que hace oración ferviente son antorchas que iluminan a la humanidad pues ciertamente allí está la presencia y Dios se hace presente en medio de estos corazones San Pío era un hombre de muchísima oración igual que San Juan Pablo segundo quien le canoniza quien nos da este santazo a la iglesia el secreto de Pío era amar a Dios con su alma amar a Dios con su corazón servir a Dios con alegría y ciertamente ofrecer el sacrificio de su vida en redención por la humanidad vea amado hermano que la la alegría de los santos consiste sencillamente en hacer vida la palabra de Dios otro regalo que el Señor le dio a San Pío de Pietra el China fue el arte de confesar por era un hombre de la misericordia divina era un hombre que le quitó muchas almas al demonio desató a muchas almas expulsó a muchos demonios sanó a mucha gente de la mente del corazón y del alma que el demonio los tenía atribulados pío de Pietra el China ciertamente que sufre la persecución fuerte del demonio pues los santos son perseguidos por el demonio pero este hombre tenía la fuerza la gracia de Cristo amaba profundamente la confesión e incluso hasta tenía la facultad de decirle los pecados a los penitentes si se les olvidaban o quería mentirle él le decía estos son tus pecados y le decía uno por uno vea la gracia tan hermosa de estos hombres que sencillamente marcaron huella sirviendo a Dios en la oración amando intensamente la eucaristía sirviendo a Dios en la confesión purificando y desatando y purificando las almas y ayudando a muchos a entrar en la casa de Dios estos son los hombres que no almacenaron para este mundo que no se preocuparon de hacer tesoros humanos de llenar bancos de llenar cosas humanas de almacenar riquezas terrenas sino como San Pablo en su palabra buscad las cosas de arriba las del cielo donde está Cristo Jesús el ejemplo de los santos nos llevan a usted y a mí también a que con ansia busquemos la santidad a que en la hora de la muerte no perdamos a Dios sino al contrario hermanito mío que nosotros sirvamos en lo que podamos y ayudemos en lo que podamos en el paso por la tierra a Jesucristo en esa redención y salvación a la humanidad hoy San Pío de Pietra el China nos invita a todos comenzando por mí empezando por mí a acercarme con frecuencia al sacramento de la confesión a confesar mis pecados a limpiar mi alma a purificar mi mente a sacar de mi cuerpo lo que pudiese entristecer al Espíritu Santo aquellas cosas que no nos permiten pues caminar vivamente en la presencia del Señor un gran confesor excelente confesor amó profundamente la penitencia y vea que también lleva en sí las marcas de Cristo los estigmas en sus manos que le recuerdan sencillamente el gran amor de Dios grandes santos grandes hombres que sencillamente se dedicaron al bien a ayudar y a salvar a la humanidad hoy el santo evangelio nos habla Jesús que salió el sembrador a sembrar vea este evangelio amados hermanos salió el sembrador al sembrar su semilla al ir sembrando unos unos granos cayeron en el camino la gente los pisó y los pájaros se lo comieron estos granos no dieron frutos estos granos murieron así sucede y pasa con muchas almas que pasan por este mundo sencillamente se ahogaron en el camino otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad por falta de agua el terreno no era bueno era estaba lleno de piedra era pedregoso otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron así es el mundo hermanitos míos el mundo está lleno de espinos que hoy que hoy por hoy ahogan a muchas almas hoy por hoy apartan a muchas almas del camino y de la palabra de Dios del camino de la salvación nos ahogamos entre los espinos nos quedamos allí sumergidos no alzamos la mirada a lo que nos dice hoy la palabra y el ejemplo de este santo de Pietrelchina sino que nos dejamos ahogar por las cosas del mundo y usted y yo no fuimos creados para dejarnos ahogar y tragar por las cosas de la tierra nuestras almas nuestro espíritu está llamado a salir a flote a luchar a seguir adelante los demás cayeron en tierra buena crecieron y produjeron el ciento por uno vea lo que este grano produjo en el alma y en la tierra de pío de Pietrelchina en este santo en este hombre la palabra de Dios cayó en tierra buena y produjo el ciento por uno es una envidia santa amados hermanos ojalá Dios usted y yo también seamos tierra buena tierra tierra abonada tierra buena donde la semilla de Dios caiga en nuestras vidas en nuestras almas y produzca más que sea el treinta por ciento o el setenta por ciento la plenitud es para los santos pero si la iglesia en este día llama a la humanidad nos hace una invitación a reflexionar acerca de la producción en nuestras vidas donde cayó el grano en qué parte cayó el grano en nuestras vidas si cayó en si cayó en la gente en la gente que cayeron que la gente los pisó si cayeron en terreno pedregoso si cayeron entre los espinos o cayó en tierra buena ahí en tu vida en tu alma en mi corazón en este día si tuviese que salir ya de este mundo y partir a la eternidad y dar cuentas a mi Dios acerca de la producción del fruto sembrado en mi tierra que frutos dio donde cayó ese grano lo ahogaron la gente lo pisó nos pisotearon cayó en la tierra llena de piedra los espinos se lo tragaron o ese grano produjo el fruto que Dios quería que produjese el fruto vea amados hermanos que el mismo Dios nos da a nosotros lo que significa esta parábola lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra oyen la palabra la escuchan pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven vea lo que dice el señor amado hermano ojalá Dios y usted y yo abramos el oído a la palabra de Dios lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra sí la oímos la escuchamos pero luego viene el diablo el demonio y se la lleva del corazón no produjo frutos ese grano no murió lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que a los que escuchan la palabra la reciben con alegría pero no tienen raíz no tienen fuerza no hay oración no hay cercanía a los sacramentos no hay vida de eucaristía no hay encuentro con Dios no hay vivencia espiritual el corazón no hay no hay carne el corazón es pedregoso es duro y como es pedregoso y duro el grano al echar las raíces sencillamente al salir el sol se seca y se muere lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra pero los afanes las riquezas los placeres de la vida se va los van ahogando y no dan fruto vea como Jesús nos aclara los granos que caen entre los espinos del mundo de hoy lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia ojalá Dios y la última parte del evangelio nosotros en el paso por la vida la pongamos en práctica no seamos tierra estéril amados hermanos no seamos tierra estéril para Dios el hombre que es tierra buena el hombre donde cae el grano y muere y produce frutos es un hombre que pasó por el mundo y una mujer que pasó por el mundo haciendo el bien y alcanzó la vida en Dios la santidad y la salvación del alma ese debe ser para usted y para mí el gran reto no tanto las cosas que mueren y se apagan los granos que se quedan sin morir sino que seamos granos que mueran para que produzcan fruto si el grano de trigo no cae en tierra y muere se queda infecundo y no produce fruto esos frutos hay que pedirlos al Espíritu Santo usted que me oye por la radio que comparte y vivimos la Eucaristía a través de las redes sociales que siguen la Santa Eucaristía los que estamos en este lugar santo en este altar santo en esta capilla santa es un llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros a revisar nuestra tierra y a regar nuestra tierra para que produzca los frutos que el Señor quiere en nuestras vidas es como la parábola de los talentos el que recibió cinco entregó diez buena tierra el que recibió dos entregó cuatro buena tierra pero el que recibió uno lo enterró mala tierra tierra no fecunda tierra estéril no sirvió absolutamente para nada pasó por el mundo pero lejos de la gracia de Dios vea amado hermano vea que el llamado que Dios nos hace es a despertar a las cosas del demonio a despertar a la oscuridad diabólica a despertar a todas las afanes del mundo que el diablo ha colocado para seducir y para conquistar al hombre y ciertamente hermanito mío que no haya alegría una verdadera y auténtica alegría en lo material sino la verdadera y profunda alegría que llene el alma y el corazón y la vida es la alegría en Dios como pío de pietra el china que esa semilla caiga en tierra buena que esa semilla produzca frutos buenos que esa semilla sea la palabra de Dios que transforme y cambie mi vida hacia las cosas de la santidad vamos a hacer la oración de los fieles implorando a Dios su gran amor y misericordia por la humanidad por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio natividad y las redes sociales para que el Señor los bendiga los acompañe roguemos al Señor vamos a orar por el Señor Vladimir oremos también por su esposa sus hijos vamos a orar por todos aquellos que junto a ellos hacen vida en esta radio a través de la radio de las redes sociales que entregan su alma que son semilla buena semilla de Dios para que nunca se apague para que esta semilla produzca muchos muchos frutos para que sea tierra fecunda roguemos al Señor por las personas por las personas que vienen a orar la oración es la llave que abre el corazón de Dios dice el Santo Padre Pío de Pietrelchina en esta casa de oración Virgen María de Jerusalén roguemos al Señor por las intenciones por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo María es camino de salvación María es puerta para entrar al cielo cierto que el que reza el Rosario tiene en la Virgen esa fuerza y la gracia de intercesión ante su Hijo roguemos al Señor por la paz en Israel de Israel en Jerusalén por la paz en esta patria de Venezuela por la paz en el mundo entero por la paz en las almas que han perdido la paz que han perdido la tranquilidad las almas que han perdido el horizonte de la vida los que andan desesperados angustiados atormentados seducidos por el demonio incluso aquellos que atentan contra su vida que se quitan la vida para que el Señor sea misericordioso con todos roguemos al Señor por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que Dios guarde custodie bendiga santifique estas redes sociales esta emisora para que nunca el demonio pueda contra ella pues es un medio es semilla buena es tierra buena para que sean muchas las almas y el mundo se salve a través también de la radio a través de la oración de la santa misa de las redes sociales estos medios que sirven para el bien del mundo roguemos al Señor por la salud de Norberto Tito Silva por los que sufren del cáncer y toda enfermedad por ustedes hermanitos Dios míos que están en su lecho de dolor me uno a cada uno de ustedes ofrezco la santísima eucaristía por usted que está allí en su lecho de dolor en su enfermedad en su angustia no se sienta abandonado por Dios Dios está a su lado y va a su casa para que el Señor te bendiga te fortalezca te acompañe y bendiga a aquellos que te ayudan que están detrás de un enfermo roguemos al Señor por el eterno descanso del presbítero Steven Jarnay Monseñor Raúl Méndez Moncada Hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Isidra Méndez Mónica Lismar Yáñez Medina Walter Alexander Vega Blanca Aguirre en su sexto día de novenario Luis Armando Hernández sexto día de su novenario todas las benditas almas del purgatorio por el eterno descanso también de Gladys Elena Pineda Pérez Mercedes Guadalupe Roa Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero también por Enrique Labrador Leida Pernía por todos y cada uno de nuestros familiares amigos conocidos que ya partieron a la eternidad por Chiquitín por Diana por Valeria por Daniela por Milagro por Xiomara por Tomás por todos los fieles difuntos roguemos al Señor te pedimos Señor que tu palabra sea regada siempre en tierra buena todo lo salido de tus manos es bueno Señor y tú buscas siempre que el grano produzca pues tú no eres mal sembrador eres buen sembrador Señor eres buen agricultor y busca ver esos granos hermosos y bellos en cada uno de tus hijos ayúdanos danos la fuerza necesaria para podar para quitar lo que no produce frutos y que esos granos te agraden como aquella ofrenda de Abel roguemos al Señor escucha Padre la oración de este tu pueblo tú que vives y reina por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos religiosas y religiosos santos Señor danos familias santas Señor danos la paz se pueden sentar por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el paz pan y vino sobre el altar se aún prendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino sobre el altar son son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso contempla Señor los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Pío de Pietrelchina y del mismo modo que por esto santo misterio le diste a él la gloria concédenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque con la vida de tus santos Pío de Pietrelchina enriqueces a tu iglesia conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros y también porque su ejemplo nos impulsa a su intercesión y su intercesión nos ayuda a colaborar con el misterio de la salvación por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria de su gloria de su gloria de su gloria bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío yo te adoro bendito sea señor por el regalo y el milagro de la eucaristía a señor que esa semilla caiga en tierra buena en nuestros corazones en nuestras vidas haz que ese grano no se pierda señor ese grano que tú nos diste ese regalo ese grano que es la vida que tú me has dado señor haz que produzca los frutos que tú quieres la vida es corta señor la vida pasa la vida se acaba las cosas de este mundo desaparecen por muy grandes que parezcan todo muere todo acaba todo termina en la sepultura haz que ese grano de trigo ese grano que tú me has dado ese talento produzca lo fruto de la santidad lo fruto del cielo señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo te adoro que por medio de esta sangre sea regado nuestra tierra donde cayó el fruto de la palabra que produzca la santidad que tú quieres señor por este misterio santísimo perdona la humanidad ten misericordia del mundo entero señor tú bien sabes que el demonio es astuto que el demonio seduce que el demonio busca siempre apartarnos de ti que ese grano caiga en tierra pedregosa que ese grano caiga entre espinos que ese grano lo pise la gente que ese grano no produzca los frutos señor te ofrecemos esto por cada uno de nuestros hermanitos del mundo entero los que te buscan los que abren el corazón a Dios los que tienen tiempo para Dios los que se acercan a Dios pero por aquellos señor que nunca se acuerdan que tú existe los que marginan y echan al pote de la basura la gracia de Dios los que reniegan y maldicen y los que no quieren nada con la vida en Dios señor den misericordia de la humanidad y de los granos que quedaron sin fertilizarse este es el sacramento de nuestra fe así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestros obispos mario del valle juan alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad cada uno en su corazón los que nos siguen a través de la radio a través de las redes sociales los que estamos aquí reunidos cerca del altar de dios los que hacemos comunión vamos a orar por nuestros difuntos este es un momento divino santo para orar por aquellas almas que murieron pero al morir produjeron un fruto de santidad para dios oremos por nuestros familiares y amigos acuérdate también de nuestros hermanos que cada uno de estos hijos tuyos te encomienda del presbítero Steven Jarnay monseñor Raúl Méndez Moncada hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Isidra Méndez Mónica Lismar Yáñez Medina Walter Alexander Vega Blanca Aguirre en su sexto día de novenario Luis Armando Hernández en su sexto día todas las almas del purgatorio Gladys Elena Pineda Pérez Mercedes Guadalupe Roa Domitila del Carmen Pérez Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernía y de todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así colmariga la Virgen Madre de Dios bajo la vocación de Jerusalén los apóstoles San José su esposo y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no no dejes caer en la tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros como familia nos damos el saludo de la paz curdero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad curdero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad curdero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz saludable este es Cristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna adén 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 amén 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 Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor. Me da vida, tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Señor, me da vida. Amén. 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 esta mesa celestial dios todopoderoso robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de san pío de pietra el china para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que él nos señaló por jesucristo nuestro señor nos consagramos a la madre de dios imploramos la protección divina de la santísima virgen maría madre de dios y madre nuestra en esta lucha contra el poder de las tinieblas implorando la virgen que interceda para que este grano de este grano caiga en tierra buena como cayó en ella y produzcamos los frutos del señor a eso somos invitados tú y yo bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues sólo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía dame tu santa bendición el señor esté con vosotros y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y les acompañe siempre en el nombre del señor podemos ir en paz mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino santa maría va ven con nosotras a caminar santa maría ven maría ven con nosotras a caminar santa maría gracias señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor radio natividad transmitió la celebración de la santa eucaristía desde la casa de oración virgen maría de jerusalén gracias